esta noche padrísima. Eso. Eso. Muy buenas noches a todas y a todos en este hermosísimo jueves veinticinco, Berni, en el programa cincuenta y nueve ya, de charlas de café. Guau. Y bueno, pues que han resistido todas y todos a nuestra transmisión. Yo siempre he dicho que mi amigo David es un santo, porque ya en el tribunal se va a poner así unos audífonos para ya no oírme. Imagínate casi, casi sesenta horas de estarme oyendo como guacamaya acá en todos los días. Bueno, pues yo creo que me aguanta más a mí que a su mujer, caray. Qué barbaridad. Y bueno, pues charlas de café, de manteles, no largos, larguisisisísimos, porque hoy está con nosotros, bueno, pues nada más y nada menos que mi amigo Berni, que yo conozco a Berni, gracias a Ana María la Grande, como le digo yo. Qué bueno, pues qué te digo, Berni. Un gran placer coincidir contigo en aquel diciembre en Broadway, México. Un gran placer. Bienvenido, Berni. Muchísimas gracias, yo de verdad que encantado. Como dices, todos de manteles largos, tenemos un súper equipo aquí con Dalia, con David, tu equipo de producción. Norma, gracias. Y también gracias a la magistrada Marta Leticia, que nos invitó al programa. Yo encantado de compartir quién es Berni Orozco, por qué estoy aquí y sobre todo, pues bueno, el mensaje que quiero compartirle a toda tu audiencia. Gracias, Berni. Y pues como cada noche siempre agradezco la presencia de mi amigo David Salazar, de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, hermano. Y bueno, pues hoy está con nosotros en la primera parte de nuestro programa mi amiga y queridísima Dali, que hoy no traigo lentes, pero es Dali con los lentes. Y gracias, Dali, por estar aquí y hacernos el favor, el honor de interpretar en lengua de señas mexicana, que gracias al tribunal, en específico también a la magistratura Marta Leticia Mercado Ramírez, que hizo posible que este programa sea incluyente. Y pues gracias, Dali. Y si me permites, mi querido Berni, voy a dar lectura a tu semblanza curricular. Me agradezco. Gracias. Bueno, pues es que es muy buena porque has tenido muchísima experiencia, tienes mucha experiencia en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Berni Orozco cuenta con más de 10 mil horas de entrenamiento en México. Y no es cualquier cosa porque está bien chavito. Entonces, imagínense ustedes lo que ha trabajado en este tema. En México y en el extranjero, continuando el gran legado que le deja su mamá, la escritora y conferencista Margarita Orozco. Berni Orozco ha tenido la oportunidad de trabajar y servir a más de 100 empresas corporativas internacionales los últimos 12 años. En su trayectoria, nombres como Apple México, Disney México, JW Marriott, New Balance, Clarins, Samsonite, entre otras, han sido parte de su trayectoria apoyando a estos grandes corporativos a maximizar sus resultados. Y hoy quiero que te sumes también a tu currículum, Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mi querido Berni. Berni Orozco es Keynote Speaker y MBA, Master of Business Administration, graduado de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Actualmente es Business Consultant y Conferencista. Por medio de una consultoría, crea experiencias teatrales en temas de liderazgo, motivación, autoestima, life coaching, ventas, desarrollo humano y trabajo en equipo. Con el objetivo de maximizar los recursos en las empresas y centrarse en el núcleo más valioso que es el factor humano. Certificado por la Asociación de Conferencias Hispano, adicional a su gran trayectoria, Benny ha tenido la gran oportunidad de ser coach activo de M&M. M&M son las mejores empresas mexicanas, liderado por Banamex, el Tecnológico de Monterrey y Deloctio. Sí, Deloctio Coach. Deloctio Coach. Híjole, pues nada más y nada menos que tenemos aquí al joven grande, Bernie Orozco. ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, pues bueno, yo encantado, como habíamos comentado, tuve la oportunidad de conocerte en el diciembre pasado en esta gran posada de Broadway México con la queridísima Ana María Collado. Y fíjate, ahorita, hablando del tema motiva teatral, justo muchas de mis conferencias me gusta, acuñéste este significado de motiva teatral, porque yo traigo desde muy pequeño la parte del teatro, entonces imagínate en las conferencias, pues poderle incluir estos ingredientes teatrales, que es la música, el canto, el baile, son elementos muy visuales que apoyan muchísimo las conferencias. Entonces, bueno, yo desde muy pequeño, con Ana María, que fueron mis primeros maestros de TAP, te estoy hablando ya desde hace 20 años, un poquito más. ¡Uh! ¡Ya llovió! Y la vida, por diferentes circunstancias, me ha llevado a subirme al escenario en el teatro, pero ya en mi carrera profesional, subirme a otros escenarios para transmitir palabras, transmitir ideas, transmitir conocimiento. Y la verdad es que me encanta, me fascina, porque, bueno, quiero comentarles que también traigo, pues una escuela, que la escuela que traigo es de mi mamá, que es Margarito Orozco, ella se dedicó por más de 20 años a dar conferencias de motivación, superación personal, autoestima, liderazgo. Entonces, imagínate, Norma, yo muy pequeño, pues estar absorbiendo toda esta información en casa y también viendo a mi mamá en sus conferencias, en sus entrenamientos. Y quiero regresar a la gente, antes no existía, bueno, sí existía, pero no se llamaban como coaches, lo que ahora conocemos como los life coaches. Mi mamá era una motivadora en las relaciones humanas, era el, digamos que la vieja escuela del conferencista tradicional. Y la verdad es que traían también otro chip, la forma de estudio era diferente, la forma de plantear una conferencia y de estructurarla también era diferente. Entonces, pues yo traigo, pues como esa mezcla muy, 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 yo creo que es muy rica porque traigo la vieja escuela, pero también a partir de todos los entrenamientos que he tenido la fortuna de hacer con muchos speakers, coaches, pues bueno, he podido también tener mi propio sello, mi propio footprint. Y la verdad es que cuando puedo dar conferencias en empresas, pues imprimo todos estos sellos, tanto del teatro como de mi mamá, como de lo que he aprendido. Y bueno, se hacen experiencias motivateatrales, que al final del día el mensaje es motivador, pero también la parte sensorial, la parte de lo que estás viendo, la parte visual, todos los elementos que traigo son muy, enriquecen mucho las pláticas. Entonces, bueno, a mí me fascina poder transmitir todos esos conocimientos y de verdad que he tenido, tuve la fortuna de que antes de que mi mamá partiera de este mundo, ella me dijo, Bernie, tienes todo, hazlo, pero prepárate. Entonces, me he dedicado ya hace cinco años a transitar por muchísimos otros entrenamientos y sobre todo certificaciones para ya hablar en público, porque no es lo mismo norma estar sentado viendo un entrenamiento que tú ya pararte del otro lado y darlo, ¿no? Completamente distinta la experiencia, pero la verdad es que me ha gustado mucho porque, a diferencia del teatro, en el teatro tienes completamente un script y aquí en las conferencias también hay un esqueleto porque tienes que tener un orden, pero también es mucho de lo que estás vivenciando con los colaboradores en una empresa, lo que, el tema que vas a tratar. Entonces, hay una forma muy rica de poderle poner elementos que vistan al entrenamiento. Entonces, bueno, eso a mí me encanta y ya he tenido cinco años la oportunidad de hacerlo ya de forma profesional y me encanta, sobre todo, ¿sabes? Lo que le quiero compartir a la gente que yo creo que es importante volver a ser todo el tiempo aprendices, Norma, todo el tiempo estarte entrenando. Creo que cuando ya te sientes experto, cuando ya te sientes hecho a mano, es cuando empiezas a perder. Entonces, yo creo que en mi caso he tenido esa capacidad de poderme maravillar de otros autores, speakers, conferencistas, me encanta irme entrenar y también me encanta entrenarme con los mejores, Norma. O sea, en mi nicho de trabajo como speaker y como coach, soy responsable de un mensaje, pero también soy responsable de entrenarme y de estar a la vanguardia en la parte de la nueva tecnología que traen muchos speakers, sobre todo a nivel Estados Unidos y Europa. Así es, Bernie. Bueno, pues que como todo, eres como lo que yo veo, artistas completos que cantan, bailan, actúan. Bueno, pues tú eres un conferencista completo y sí me queda claro, conocí a tu madre, excelente y maravillosa mujer. Transmitía, como dices, una motivación impresionante. Y bueno, pues que me queda clarísimo, somos de esa vieja guardia. Llegó TED Talks y nos revolucionó a todos. Dijimos, ¿qué? ¿Qué quince minutitos? ¿Qué cómo? Y dar un mensaje poderoso en quince minutitos y decir, oye, la verdad es que yo creo, Norma, que todos los seres humanos tenemos un mensaje poderoso por transmitir. Todos tenemos un bagaje cultural de educación y, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo en momentos difíciles, que es mucho más sencillo irnos a la parte de la víctima y decir, híjole, es un momento muy desafortunado, estoy perdiendo mi chamba, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo gente. Pero creo que lo importante también es, después de que ya pasaron cien días, para muchos, en mi caso ya pasaron cien días de estar en casa, encerrado, y la verdad es que yo he visto la forma, Norma, de verdad, desde mi trinchera, desde mis cuatro paredes, de seguirme reinventando. Y eso es el mensaje que quiero transmitir el día de hoy a la gente, que pueda ver este video ahorita, en el en vivo o posteriormente. La capacidad de reinventarnos día a día es algo que, como seres humanos, ya traemos, pero muchas veces nos vamos a la parte negativa porque es lo más, tal vez ni siquiera cómodo, lo podría decir, pero es tal vez lo más conocido, estar en esa parte de la carencia, de la escasez, del no se puede. Y fíjate que, en mi caso, cuando a una semana de que pasara todo este confinamiento, yo ya tenía boleto en mano, ya tenía planes desde hace meses de irme a vivir una experiencia en Europa y, bueno, este, todos los sueños que puedes tener como, como, como ser humano, decir, voy a conocer otro país, otro lenguaje, otra cultura, otro idioma, y, pues, bueno, los planes se vinieron abajo. Y al final del día, viéndolo a la distancia, digo, la verdad es que hay, Marta, gracias a la magistrada, hay veces que la vida nos cambió los planes, pero lo importante es cómo vamos a reaccionar a partir de ese cambio. Y hay muchas veces, lo primero que hacemos como, como seres humanos es resistirnos al cambio. O sea, me resisto porque no me gusta, porque no es cómodo, porque no lo conozco, porque no sé qué hay enfrente y por eso hemos tenido muchos episodios tal vez de estar deprimidos, de ansiedades, de que no sabemos qué hacer y no sabemos qué viene, pero lo importante es que podemos diseñar nuestro día a día como si fuéramos unos perfectos arquitectos, como si fuéramos el arquitecto de nuestro propio destino, que puede sonar a súper cliché, pero estoy convencido de que podemos cada día estar diseñando. Y hay una frase que me encanta, que lo voy a, como les comentaba ahorita al principio, este, tuve oportunidad de estudiar una maestría en el extranjero y parte de mi cerebro está en inglés y parte de mi cerebro está en español, perdón. Me parece perfecto, Berni. Oye, I will be your intérpreter. Les voy a decir que hay una frase que es, change is always resisted. Siempre hay una resistencia natural hacia el cambio, porque, pues, permanecemos en el status quo, en lo que ya conocemos, el status quo, para la gente que no sepa, es el estado natural de las cosas. Es la forma en que trabajábamos antes, es la forma en que íbamos a la escuela antes, es la forma en que yo daba antes conferencias. Imagínate, como conferencista, que dije, híjole, la verdad es que me cancelaron conferencias, se pospusieron, ya no supe qué iba a pasar. Y la verdad es que sí, llega un momento de tristeza, de desesperación, de decir, hijo, cuántos sueños rotos. Porque aparte, para la gente que no sepa, cuando armas una conferencia y cuando vas a dar una conferencia, regularmente hay una planeación de muchos meses atrás. Muchos meses donde están viendo a otros conferencistas, donde están viendo los temas, donde van viendo si se alinea el mensaje a las empresas y a la cultura organizacional. Y entonces, pues, imagínate en mi caso decir, híjole, se cayó toda la chamba de las conferencias, se cayó mi viaje, ya con boleto en mano, con todo pagado, decir, híjole, pérdida económica, pérdida de sueños, pérdida de todo, pérdida de conferencias. Pero en ese momento también yo dije, bueno, ¿qué sí tengo? ¿Cuáles son las herramientas que sí tengo y con las que sí cuento? Creo que también es importante que toda la gente que nos esté escuchando es, ¿qué herramientas sí tenemos? Muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro lado y digo, oye, pero sí tengo todos estos recursos? Es ahí donde empieza a cambiar el juego de la vida. Exactamente. Y fíjate, Bernie, qué maravilla. Yo le voy a dar la bienvenida también a mi querida magistrada, Marta Leticia Mercado Ramírez. Muchas gracias y buenas noches. Dice, gracias por aceptar la invitación. Yo encantado. Gracias. Y bueno, pues ella es un amor y cada noche está con nosotros a pesar de su agenda apretadísima y bueno, es un encanto, una dama maravillosa. Bernie, qué interesante. Y justo esto, hablabas de resistencia o resiliencia, ¿no? Me queda claro. Bueno, es resistencia al cambio y uno de los, ahorita que hablas de la resiliencia, he dado muchos entrenamientos del tema de la resiliencia. Es un tema que me gusta mucho, que me apasiona mucho y te digo algo, va mucho más allá de la teoría. O sea, yo me podría pasar dándote los figures y los datos de la resiliencia, pero cada persona traemos un termómetro distinto con respecto a la resiliencia. Y si te pones a revisar los momentos duros, los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre y de caos que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, pues obviamente son eventos que nos fortalecen. Pero en muchas ocasiones, Norma, también desafortunadamente canalizamos mal esos eventos y esos eventos pueden llegar a ser el, el key point para empezar a tener una vida gris, una vida depresiva, una vida de frustración, una vida de amargura. Entonces, no es el evento per se, sino es cómo reaccionamos al evento. Y por eso cuando yo hablo de resiliencia en muchos entrenamientos que he tenido oportunidad de dar, sobre todo fíjate que en empresas, que es, es importante que los colaboradores sepamos qué es la resiliencia y por qué es importante que pueda yo por lo menos conocer las bases de la resiliencia, que me gustaría definir el término, que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de salir fortalecido de situaciones diversas, complicadas o muy difíciles. Entonces, bueno, ¿quién no hemos tenido situaciones así adversas? Y a nivel mundial estamos viviendo una situación muy complicada, pero al final del día es cómo ocupo mis recursos, porque todos tenemos las mismas 24 horas en el día, Norma, todos tenemos herramientas para decir me voy a la parte negativa o me voy a la parte positiva. Y fíjate, muchas veces a nosotros los conferencistas me dicen a mí, ay, pero es que cómo es posible que siempre estés tan sonriente o seguramente es súper fake, ¿no? O sea, fake es algo que no es real, ¿no? Que es una farsa o que es una es una careta que estoy poniendo. Y te voy a decir algo y a la gente que nos escucha, yo creo que más bien es la forma en que me he entrenado en la vida. O sea, ha sido parte de los hábitos que he llevado desde muy pequeño o desde que empecé a tener un poquito más de conciencia. El decir, oye, el Bernie, que tal vez la gente, que tal vez Ana María conoció hace 20 años, que tal vez era un chavito pues muy miedoso, con pánico de subir a un escenario, con pánico de hablar ante la gente. Entonces, ¿cómo puedes como ser humano ir evolucionando? Y eso es lo que me encanta de la parte del coaching, porque el coaching es ir de un punto A a un punto B y decir, oye, también yo puedo soñar, también yo puedo volver a sonreír, también yo puedo volver a dar, también yo puedo volver a ser feliz, ¿no? Y al final del día creo que son hábitos que en el día a día llevamos. Entonces, si tú me preguntaras, oye, Bernie, ¿tu vida ha sido perfecta? Por supuesto que no. Tu vida ha sido fácil, por supuesto que no. Has tenido pérdidas, muchas pérdidas. Y al final del día busco la forma en decir, ok, me puedo tirar al drama porque sí lo he hecho y sí lo llego a hacer. Pero también es decir, ¿cuánto tiempo te quieres quedar estacionado en ese lugar? Y hay una frase que te voy a compartir y a toda la gente que también me encanta, que es de Joyce Meyer, que dice que no me voy a meter en parte religiosa porque luego me critican mucho de que me estoy metiendo y no, 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 no va por ahí. Es, dice que ni Dios puede manejar un carro que está estacionado. Se las voy a repetir. Ni Dios puede manejar un carro que está estacionado. Desde mi punto de vista lo que significa es que si tú te quieres quedar justo estacionado en esos letargos, en esos estados de depresión, en esos estados negativos, ni siquiera Dios va a poder bajar y hacer que tú metas la llave al coche y le des la vuelta y lo vuelvas a arrancar. Entonces, cada quien somos responsables de lo que estamos sintiendo, viviendo y diciendo. Entonces, creo que es importante que ahorita que estamos entre cuatro paredes, nos volvamos responsables, nos volvamos responsables de lo que digo, de lo que pienso, de lo que hablo y de lo que soy. ¿Pero qué crees, Norma? Es completamente, es complicado, es difícil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a hacerlo. Es más fácil que yo me ponga a gritarle a la gente que está aquí en mi casa, es más fácil que me ponga a gritarle a la gente que me sirve allá en la calle, es más fácil que me pongan en esos estados donde no me hago responsable de lo que estoy viviendo. Y te digo algo, yo lo he visto, el Bernie que vivía en esa parte de víctima, sí estaba más cómodo, pero estaba más gris y estaba más triste y estaba más frustrado. Cuando veo que puedo yo ser también ese arquitecto de mi vida, pero todo el precio a pagar que conlleva el ser el arquitecto. El otro lado también está muy padre, está, es fascinante porque te desafías, creces, fracasas muchísimo. La gente que también muchas veces, Norma, poco no vemos a las grandes figuras que admiramos todos y dices, ah, pues sí, pero Bernie, porque pues pude estudiar aquí, pude estudiar allá, y que su mamá, y que eso, que el otro, pero no ven todo el trabajo que hay detrás, todo el aplomo, toda la disciplina, toda la constancia, todas las puertas que se te cierran. Y lo importante es decir, ok, no importa cuántas se me cierren, sino cuántas puertas yo voy a abrir, cuántas puertas voy a volver a tocar. Y los seres humanos, y sobre todo en la parte mexicana en la cultura, somos, tenemos una aversión muchísimo al rechazo, tenemos aversión al fracaso, no nos entrenan desde pequeños a tocar puertas. Entonces se vuelve complejo, Norma, porque la vida nos presenta diferentes desafíos. Tú vas para un lado y la vida te llevó para otro, y entonces volteas y dices, híjole, Norma, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi tiempo, con mis proyectos? ¿Qué hice estos 100 días? ¿Qué he hecho? Para mucha gente ha pasado de largo y no ha pasado nada, y para otros hemos buscado la forma de darle la vuelta a las cosas. Fácil no ha sido, ha sido complicado, ha sido complejo para muchos, en tema de salud, en tema de temas mentales, pero al final es cómo le doy la vuelta a esa parte. Eso es a mí lo que me han dejado estos 100 días. Y te quiero, compartir que he tenido la fortuna, así como tú, has tenido ya 60 y, ¿cuántos programas 60 y? Hoy es el 59, mañana es el 69. El programa 60, fíjate que yo también tuve la oportunidad de moverme, mover mi estructura de trabajo, y dije, oye, hay muchísima gente como tú, Norma, súper valiosa, que necesitamos dar un mensaje. Y esas personas, he tenido la fortuna que estos últimos tres meses he podido entrevistar a grandes figuras, no solamente coaches y speakers, sino también artistas. He tenido oportunidad de entrevistar a productores, a gente de los medios de comunicación, a gente que ha estado, que ha estado en las grandes ligas y ha ganado grandes galardones. Entonces, hice un canal que se llama Sigue Soñando con Berni Orozco. Sí, para que vaya toda la gente, porque he tenido invitados estelares desde un Atala Sarmiento, he tenido premios Guinness, imagínate tener un premio Guinness, que es Marguelles, gente fascinante, que yo también admiro en la parte del coaching, que son speakers, que son colegas, y que al final tenemos, hemos trabajado mucho, Norma, por compartir información positiva. Y desafortunadamente, la información positiva, muchas veces la gente prefiere, desafortunadamente, irse a la parte amarillista, irse a la parte que no te deja nada. Pero creo que también es importante decirle a la gente, si quieres ser una persona distinta, te tienes que rodear de otras personas, te tienes que rodear de libros, te tienes que rodear de imágenes, te tienes que rodear de esas personas que te lleven a sumar y no a restar. Porque es mucho más cómodo, Norma, estar con la gente negativa, y entonces estar en el cuchicheo, y entonces estar hablando de todo lo negativo. Fíjate que al principio de la contingencia, luego, luego, como que mi chip ansioso, dijo, yo no quiero estar leyendo y escuchando toda la información negativa que están compartiendo mis amigos, porque abría mi Facebook y era una cantidad espeluznante de noticias negativas. Entonces, lo que hice fue, ¿qué puedo hacer de forma responsable? Y dije, no voy a estar viendo redes sociales, no voy a estar viendo noticias, porque a mí sí me afectan. La verdad es que no me gustan y la verdad es que creo que si puedo ir a buscar información positiva, prefiero hacerlo. Y entonces dije, prefiero usar mi tiempo y mis recursos en algo que a mí, en lo personal, me vaya a funcionar. Si a la gente que está compartiendo la información negativa le funciona y le gusta, pues bueno, padre, fine. Pero en mi caso personal, no lo he hecho así, porque también desde hace muchos años mis hábitos, cuando tenemos eventos desafortunados, como algún sismo o algún tema como el confinamiento, prefiero estar trayendo información a mi vida positiva. Y no es que no esté enterado de las cosas, sí estoy enterado, simplemente es decir, ¿qué es lo que quiero ver en mi vida? Porque somos criaturas de hábitos. Y entonces, a muchos amigos conocidos, pues hasta los dejé de seguir de Instagram y de Facebook, porque dije, no, la verdad es que ahorita no me, si no me suman, que no me resten. Entonces, hice toda esta metodología junto con mi equipo de trabajo, que le mando un gran saludo a todo mi equipo de trabajo, para conseguir a estas grandes figuras y decir, oye, hay mensajes, Norma, de verdad, bien padres, bien positivos, pero implican ese esfuerzo, implican trabajo, implican dedicación, implican empeño. Entonces, yo sí soy de la escuela, de la vieja escuela tal vez, de la disciplina, del trabajo constante, del trabajo día a día, y eso es lo que me ha hecho poder tocar algunos sueños, todavía me faltan muchos, pero al final del día he podido transmitir conocimiento y lo que he tenido la fortuna de conocer por medio de mi mamá, que me dejó en sus libros, y poderla ver ahí, y cuando estoy triste o depre, vuelvo a leer sus libros y me llenan otra vez de vitalidad, de fuerza, y creo que es importante que nos acerquemos a la lectura, es importante que nos acerquemos a gente que nos sume, y de verdad que tanto he conocido en estos 100 días a gente que ha buscado la forma de salir adelante, Norma, y eso me encanta, porque es hablar de seres humanos que están en otro nivel de conciencia, y yo creo que los que estamos un poquitito más despiertos, somos los que estamos juntando estos engranajes para sumar, y la verdad es que en el caso de mis colegas coaches y speakers, había tiempo que no podíamos conjuntar agendas, cada quien estaba en sus localidades, y pues yo tener la fortuna de tener enlaces desde España, con gente de Inglaterra, con gente de otras latitudes, ha sido bien padre, entonces vuelvo a reiterarles, si pueden ir a Sigue Soñando con Vermeerosco en YouTube, hay ya muchísimas también entrevistas que han estado increíbles, y que seguimos sumando en estos momentos difíciles, mi parada, Norma, es porque la gente, si va al canal, va a encontrar solamente información positiva, información que sume, e información que por lo menos, fíjate, que te haga reflexionar tantito. Hablo mucho ya, me voy a callar. No, por favor, Berni, este es tu espacio, no mi vida, por favor, dale, dale. No me para la boca. Justo en esta parte de ser responsables, Norma, es cómo estando encerrado puedo seguir creando, y muchas veces, como te decía, vemos la parte negativa, la carencia, lo que no tengo. Ok, eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos, eso ya es evidente, lo importante es cómo le doy la vuelta a eso, y te lo digo porque conociéndome a mí, y conociendo todo lo que he pasado a lo largo de mi vida, en las situaciones sobre todo complicadas y difíciles, te podría decir, le digo a la gente como testimonio de, sí se puede, o sea, sí se puede salir de un duelo, sí se puede salir de una crisis económica, sí se puede salir de una crisis familiar, sí se puede salir cuando alguna persona que tú creías que el amor de tu vida se va, y entonces hay mucha gente que te digo que se queda estacionada en esos momentos, en esos lugares, y que tal vez esos eventos pasaron hace 10 años, Norma, 15 años, 20 años, y entonces, claro, por eso vemos a tanta gente que está amargada, frustrada, y que desafortunadamente los hábitos, los hábitos que te llevan a ser la persona que eres el día de hoy, son los que te pueden impulsar, o te pueden echar para atrás, y entonces imagínate, si ahorita estamos todos encerrados, y como regañados, y entonces encarcelados, o sea, cómo le ponemos esas definiciones al evento que estamos viviendo, entonces creo que es importante empezar desde ahí, ya hice un video que, que la verdad es que confrontó a mucha gente, y no fue nada, nada, nada cómodo, porque al final como, como speaker me gusta también confrontar a la gente, es parte de mi chamba, entonces es como que la vida te dijo, párate, donde estés, con lo que tengas, y con los que tengas alrededor, y pues claro, Norma, muchos voltearon a ver, y dijeron, híjole, es que no me gusta mi casa, es que no me gusta mi pareja, es que no me gusta mi esposo, no me gusta mi esposa, no los, no conozco a mis hijos y a mis hijas, y entonces claro, ahí viene la confrontación, la evasión, que yo que trabajo con muchas empresas, pues claro, la evasión de trabajar más, ¿no? Decir, ok, ya era workaholic, ahora voy a trabajar más, porque prefiero trabajar más, a estar con mi esposa, o estar con mi pareja, o estar con mis amigos en una llamada, y entonces evades las cosas que no funcionan, las cosas que no son cómodas, las conversaciones que no has tenido con la gente, y entonces claro, pues por eso todos estamos como jarrito, y nada más de, como, como digo, ¿no? De mírame y no me toques, o sea, de, de verdad, pon tu raya y hazte por allá, porque preferimos evadir que confrontar, entonces creo que la vida nos presentó un momento perfecto en todas las áreas, en mi área de salud, en el área económica también, o sea, si, si tenías malos hábitos de no haber ahorrado un peso, pues claro, te estás tronando los dedos ahorita, porque somos criaturas de hábito, esto no es de magia, no es de varita mágica, no es de generación espontánea, es hábitos, y yo como este coach que tengo la vieja escuela, considero que los hábitos son los que forman y forjan el carácter de la gente, entonces creo que ahorita mi parada en estos 100 días ha sido, por decirle a la gente, si tenías malos hábitos antes, es perfecto momento de que empieces a elegir el día de hoy, no, 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 es que me quiero esperar hasta que ya pueda salir a la calle, brother, no sabemos cuándo vamos a salir otra vez a la calle, ya la vida cambió, ya la vida como la conocemos antes se modificó, nos guste o no, fíjate que una coach que quiero mucho que se llama Tere Bermea, la entrevisté hace como un mes y medio, y justo en el episodio me decía que todos estábamos en la etapa de, pues de negación, o sea, estábamos en el proceso del duelo, obviamente nos quitaron la vida que teníamos antes, o lo que conocíamos como la vida normal, y entonces claro, pues mucha, mucho enojo, mucha frustración, y la verdad es que sí, yo también lo viví, de decir, oye, qué mala onda que la vida me paró en seco, me paró planes, me paró proyectos, y la forma de darle la vuelta y de renacer, también es una parte, creo que valiosa y fundamental para todos, y algunos queremos hacer ese ejercicio y otros no, y está bien, o sea, al final del día tampoco venimos a dar cátedras de nada, cada quien lleva su vida de forma como cada quien la visualice, pero creo que estoy 100% seguro que la vida a todos nos hizo confrontarnos con algo que se llama resultados, entonces esos resultados, muchas personas, Norma, se quedaron en 40 de calificación, en 50 de calificación, de panzazo pasaron, y dijo, bueno, 60, y otras personas que dijeron, bueno, la verdad es que he sido ordenado en varios aspectos de mi vida, he tenido una vida que ha sumado, que ha sido una vida, este, y entonces creo que es lo importante de este ejercicio, decir, dónde soy parado el día de hoy, y hacia dónde quiero ir, y hacia dónde quiero ir, no para salirme a la calle, aquí en mi espacio, en mi, hice también otro episodio que se llama Espacio Interior, que es de una historia que me encanta, fascinante, de un arquitecto que estuvo privado de la libertad 257 días, imagínate, privado de tu libertad 257 días, e hizo todo un tratado, toda una metodología, después hubo un libro y una película, y justo de las frases que a mí me marcaron más, fueron que este cuate, este arquitecto decía, ni una queja, o sea, no se permitía, Norma, ni una queja, imagínate estar encerrado en un cuarto de uno por tres, y que no podía ver, obviamente, a su familia, le pasaban por abajo la comida, y el, y el temple de este hombre, decir, ni una queja, eso es lo que, cuando empezó este confinamiento, yo dije, Bernie, ni una queja, ha sido difícil, dificilísimo, dificilísimo, Norma, porque aparte, yo me he cachado, que como tú sabes, soy un, lo que le llaman people person, people person es una persona que necesita a gente para poder estar en su hábitat normal, es decir, dar una conferencia, abrazar a la gente, yo soy una persona que, que soy muy empalagoso, y al final del día, el tenerme tres meses sin poder abrazar a mi papá porque está enfermo, porque tiene una enfermedad que es el Parkinson, y al final del día es una persona vulnerable ya, no poderlo hacer, no poder ver a mi hermano, no poder ver a mi sobrina, en fin, esa parte del contacto humano, Bernie, sí lo necesita, hay gente que no, y lo platicábamos, Norma, hay gente que tiene un chip, que no lo necesita, y está bien, pero para los que sí lo necesitamos, pues también es importante decir, no te quejes, puedes abrazarte a ti, yo me doy muchos besos, y al final del día es cómo le puedo dar la vuelta a las cosas que yo veo como negativas, y que son un gran aprendizaje y una gran lección, y creo que en este momento, yo invito a la gente a que, sí, si no has tenido esa reflexión, ten esa reflexión, si no has tenido oportunidad de echarte un clavado en libros, échate un clavado en los libros, si has tenido solamente en estos 100 días quejas y resentimientos y amarguras, y no, y sigues sin perdonar, y sigues sin perdonarte, creo que es un perfecto momento de purificación, Norma, y también otra cosa que me gustaría dejarles aquí de comentario es que no le tengan miedo a pedir ayuda, no tengan miedo a solicitar apoyo de la gente, hay muchos terapeutas, coaches de vida, gente que estamos al servicio de otros seres humanos, pero lo que platicábamos en la cultura del mexicano, la parte de cómo va a ser un psicólogo, cómo va a ser un psiquiatra, o por qué vas a ir con un coach, son estigmas que traemos, y justo este personaje, el ganador del premio Guinness, Antonio Arguelles, justo nos estaba compartiendo en su episodio que una de las cosas que él se arrepentía, esta figura ya tiene, está rondando por los 60 años, la única cosa que se arrepentía es no haber pedido apoyo antes de tiempo de un terapeuta o de una persona que le apoyara, porque como seres humanos traemos esta computadora, pero esta computadora puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, es cómo la canalizas, y hay expertos que te apoyan o que somos seres de destrucción, y destruimos a la pareja, y destruimos al colega, y destruimos al jefe, y destruimos a los amigos, y destruimos nuestros sueños, y destruimos nuestros proyectos, y destruimos nuestros ideales, y entonces claro, pues te vuelves en esa bombita de destrucción masiva, y en lugar de decir, oye, también tengo capacidad para ser una persona creadora, y creadora de cosas también positivas que me aporten, y que aporten a la humanidad, creo que también por ahí va mucho el sentido de la vida, mi mamá en sus libros, y en su legado que dejó a mucha gente, decía que una de sus misiones era el ser de utilidad para otro ser humano, creo que ahí está también la clave de la vida, de poder enriquecer un poquito las cosas, y eso es algo que también he tenido como su herencia, de decir, yo ver mi Orozco también estoy parado por la transformación, primero mi transformación, primero trabajo conmigo en mis paradigmas, en lo que en lo que han sido tal vez mis frenos a lo largo de mi vida, y decir cómo cómo he podido superarlos, y la verdad es que es fascinante, creo que una vida así te enriquece muchísimo más, porque también puedes compartir muchos testimonios de las cosas que ya pasaste, y de la forma en que pudiste darle la vuelta a esos momentos complicados, entonces creo que todos tenemos las herramientas, como decía Sara hace rato Norma, todos pueden meterse a un TED Talk, si no quieren ir a mi canal, vayan a mi canal, pero si no quieren, vayan a un TED Talk, hay gente fascinante, científicos, maestros, gente que ha pasado por situaciones muy complicadas, y también para abrir la mente Norma, o sea, al final del día esta nueva oportunidad que nos está dando la vida, el universo Dios, como cada quien lo quiera configurar, es decir, puedo salir fortalecido de esto, puedo salir revitalizado, puedo salir más positivo, salir contento, híjole, o sea, son paradigmas, porque ahorita la gente está triste, enojada, frustrada, este, con pérdidas, y entonces es como, ¿de qué me estás hablando Bernie, no? Si ahorita es un caos allá afuera, pero también decir, ok, esto es algo dentro de mí, es algo que estoy creando, y es algo que día a día, cuando te ves en el espejo, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo vernos al espejo, es un ejercicio que también me gustaría dejarles el día de hoy, a todos los que nos están viendo, vete al espejo, y ve esa creación que tú has hecho, y vete a los ojos, y primero reconoce todo lo que has podido hacer, todo lo que la vida te ha presentado, y que has logrado pasar de desafíos, pero también decirte, oye, tú puedes, tú puedes seguir adelante con una sonrisa, a pesar de las situaciones difíciles, porque te decía, al final, a mí luego me critican mucho, ¿no? De que, ¿por qué estoy siempre tan contento, y que tan sonriente, y que, como que, como que en mi vida no pasarán cosas, y sí pasan, y sí pasan cosas difíciles, y complejas, y duras, y rudas, pero al final del día es decir, híjole, el Bernie amargado, triste, gris, no me gusta, no me gusta, no me funciona, no me sirve, me quiero estacionar ahí un ratito, ok, va, me doy un chance, va, ok, Norma, me voy para allá, pero después digo, ok, retomo otra vez, y digo, soy una criatura de hábito, prefiero habituarme a estar en lo positivo, que estar en lo negativo, porque en lo negativo, simplemente abres una computadora en Facebook, y ahí te vas a aparecer, no necesitas ni siquiera hacer mucho esfuerzo, porque ya lo tienes alrededor, entonces creo que es importante ser responsables de nosotros mismos, y eso creo que es de las cosas más complicadas que hay en la vida. Oye, Bernie, qué increíble, mira que, o sea, me tienes así en la baba, y yo estoy aquí leyendo tus comentarios, los comentarios de la audiencia, pero es que hay muchas preguntas, pero yo te quiero decir, a título personal, Bernie, eres un ser de luz, o sea, de verdad, transmites y radias muchas, mucha luz, y yo le decía eso a Anita cuando te conocí, es que es, yo, bueno, Anita y yo ya sabes que somos tonitos, es bien vibroso, o sea, es que, sabes, esta gente que te pesa a veces que dices, ay, no, no, gracias, no, contigo es todo lo contrario, o sea, hay mucha luz, transmites mucha energía positiva, creo que eres un chavo de energía positiva, y eso siempre se agradece, conocer personas como tú. Y mira, bueno, pues, una de las primeras preguntas que nos hacen, Bernie, y que me pareció muy interesante, ¿por qué es más fácil estar del lado, o estar como plasmado en el lado negativo o de víctima? O sea, ¿por qué nos es más fácil? Si, no, podría ser distinto ser positivos, pero ¿por qué nos alienamos más hacia la parte de la víctima, del negativismo, Bernie? Mira, yo lo veo, podríamos meternos hasta la cocina desde la parte cultural, o sea, si tú ves cómo hemos ido, vamos a la parte de los mexicanos, digamos, ¿no? Si tú ves que tal vez crecimos con esta estigmas de las telenovelas, ¿no? De que era una sufridera en 300 capítulos, sufrir, 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 y al final ya ves la luz, ¿no? Entonces, claro, muchos estamos habitados a eso, a la parte del sufrimiento, a la parte del dolor, a la parte del que es difícil, es duro, es pesado, y entonces hacemos todo pesado. Mi relación tiene que ser tormentosa para que sea feliz y salga airoso, ¿no? Mi economía tiene que ser, primero escasísima para después salir adelante, y creo que nos complicamos muchísimo la vida. Si somos responsables y dices, oye, habrá otras, pensando, oye, habrá otras formas de hacer las cosas, sí, sí la hay, hay otros mecanismos, pero si no los conozco, es decir, si no me conozco a mí normal, y entonces viví con un papá negativo, con una mamá negativa, con un hermano negativo, con la gente, mis maestros negativos, y entonces eso es lo que aprendí, pues claro, va a ser mucho más complicado que diga, ¿de dónde voy a sacar lo positivo? Si claro, vengo de un entrenamiento de vida que me ha legado mi generación y generaciones atrás. Entonces imagínate qué difícil y qué complicado poder hacerlo. Ay, Ana Manita, qué gusto verte. Besos. Entonces nos vamos a esas partes negativas, es decir, es fácil, es doloroso, y tengo que estar en esos estados de letargo, pero te digo algo, todas las personas tenemos una piel y todas las personas tenemos esa capacidad de transformación, pero como decía, ¿es fácil? No, no es fácil, es difícil, es más fácil, o sea, es la parte de la inercia y es la parte del status quo, me encanta el status quo porque es el estado natural de las cosas. Si yo vengo de unos papás que todo el tiempo se estaban peleando, que se estaban enojando, que se estaban agarrando a golpes, pues ¿qué voy a generar yo en mi siguiente relación? Pues el patrón, regularmente repetimos esos patrones y repetimos esos patrones negativos, y aparte, la gente que nos está escuchando, ¿a poco no te ha pasado que a pesar de que ya cambiaste, ahora sí que de envase, ¿no? Ya estás con otro envase, con otra presentación, pero es el mismo paradigma, y entonces a pesar de que estés con chuchito, perenganito o menganita, vuelves a repetir el patrón y dices, híjole, ¿por qué me tocó otra vez alguien agresivo? ¿Por qué me tocó alguien que está en la negatividad? ¿Por qué me tocó ese patrón de escasez? ¿Por qué me tocó ese patrón de golpes? ¿Por qué me tocó ese patrón? Y entonces cuando no eres consciente vas a seguir repitiendo los mismos patrones todo el tiempo, y pasa el tiempo y dices, híjole, pero yo soy la víctima, me han tocado todas estas personas en mi vida, cuando al final del día, creo que uno de los ejercicios a título personal más complicados que he hecho es decir, ok, Bernie, eres responsable al 100% de tu vida, de tus relaciones, de tu economía, de lo que dices, de lo que hablas, de lo que lees, de lo que comes, de todo. Y claro, Norma, es más fácil estar culpando a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, al gobierno, a mi jefe, a todos, somos expertos en culpar al de enfrente porque nos da pavor irnos adentro y decir, híjole, la verdad es que he cometido muchísimos errores, he tenido paradigmas desde mi casa, de cosas que vi con mis papás, que vi a nivel familiar, que vi con mis tíos, con mis primos, y dices, híjole, la verdad es que eso no lo quiero para mí, eso no lo quiero para mi vida. Y claro, volvemos a lo mismo, hay una resistencia natural al cambio y es a veces más fuerte el paradigma y entonces vuelves a caer, ¿no? Lo importante es que tienes la capacidad de poder rediseñar tu vida, decir, oye, ¿por qué no, Norma? Tener relaciones más sanas con tu pareja, con tus hijos, porque creo que es más rico y yo desde hace algún tiempo, por lo menos te hablo de 10 años atrás, he buscado la forma de decir, híjole, creo que el moverte de un víctima a un responsable sí es más difícil, sí lo es, pero al final del día el resultado personal y la satisfacción que te llevas es muchísimo más grande, ¿por qué? Porque eso deriva en paz, en tranquilidad y sobre todo, creo que ya va a acabar el episodio, pero yo algo que también quiero dejarle a la gente el día de hoy, regularmente, Norma, somos seres humanos que estamos todo el tiempo viéndonos al ombligo, o sea, todo el tiempo yo, lo que me pasa a mí, lo que yo no tengo, que pobrecito, que entonces que me abandonaron, que no tengo chamba, que no tengo dinero, que no tengo amigos, porque también eso, ¿no? Este, me dediqué a hacer la vida imposible a la gente y entonces tampoco tengo amigos y entonces vas como con la nube, con la nubecita y entonces toda tu vida es caos, ¿no? Y entonces creo que es importante que dejemos de vernos al ombligo y cuando dejas de verte al ombligo y volteas a ver a otras personas que tienen condiciones más complejas, más delicadas y que dices, híjole, ¿puedo todavía tenderle la mano? ¿Todavía tengo tanta abundancia alrededor que puedo ofrecerle algo? Y no estoy hablando de la parte económica, que quede claro, porque ahorita la gente se me va a ir encima de, es que ahorita no tengo dinero, ¿qué voy a dar? ¿Si entonces? No, o sea, hay mil formas, hay mil metodologías para dar, que es el estar al servicio de un ser humano. Hay 84 mil millones de mecanismos. Elige el mecanismo que tengas a la mano, que tengas esos recursos para poder dar. Si yo te puse, la verdad es que en esta, en estos 100 días he tenido la oportunidad de también hacer cosas para apoyar, Norma, y sin, sin alardear de esto, pero creo que es importante decirlo, es importante que la gente lo conozca, porque muchas veces, igual la crítica, ¿no? Es que ¿por qué estás publicando que estás apoyando a Blah? Pues se tiene que publicar, porque si no la gente no se entera, porque si no la gente no llega a tener esos, esos, este, apoyos que muchas veces podrían hacer una gran diferencia. Ejemplo, en Tepoztlán mucha gente cinco mil personas que íbamos cada fin de semana, dejamos de ir, entonces hay muchas familias que lo necesitan. Entonces, pues bueno, vamos a apoyar tanto a Tepos, oye, vamos a apoyar a una fundación, vamos a apoyar a una asociación, vamos a sumarnos con causas. Entonces creo que eso es importante, ¿por qué? Porque también cuando volteas a ver a otros, tu capacidad de sentirte abundante, es increíble. Ya te pasas igual de la escasez a la abundancia. Y fíjate, me tocó hace muy poquito de City Banamex, de una, también de la gente del voluntariado de City, que me dijeron, oye Berni, ¿podrías hacerle una carta a una, a un adulto mayor que está incomunicado, que no tiene acceso a familia, que no tiene acceso a gente para darle tantita luz, para darle un mensaje positivo? Y entonces agarré mi computadora, hice una carta y se la mandamos a esta persona. Y son pequeños detalles, Norma, que me tardó diez minutos en hacerlo, no necesité un peso para hacerlo. Y seguramente esa tarde o ese día pude por lo menos transmitirle algo a una persona que tal vez se sentía sola. Entonces creo que hay muchas formas de apoyar a la gente y, y es simplemente querer hacerlo, querer hacerlo. Por eso hablábamos de la motivación. La motivación puede sonar muy bonita en, en el papel, en la presentación de PowerPoint y luego dicen, es que ustedes los coaches sí van, hablan muy bonito y, y qué pasó con mi gente, ¿no? Al final del día yo no traigo la varita mágica de nada normal. Al final del día todos somos responsables y si este mensaje te transmitió algo para darle la vuelta a situaciones, a tu vida, a paradigmas, a complejos, a cosas que te han detenido, ojalá que así sea. Porque creo que todos tenemos la capacidad de crear cosas espectaculares y yo soy uno de ellos. Si, si te comentara, Anita, el Bernie que era hace 20 años, al Bernie que soy hoy, o que la gente me conoció tal vez en mi época de la prepa, que no hablaba con nadie, que no tenía amigos, que, que era una persona aislada, que tal vez era un poquito gris. Y la verdad es que sí, es parte del Bernie, pero tal vez busqué otras formas y otros mecanismos de decir, híjole, creo que puedo tener otra versión, como los iPhones, ¿no? Si ya te quedas en la versión arcaica, decir, oye, también tengo la capacidad de darle la vuelta a esto. Y creo que toda la gente que nos está viendo puede transformar su vida, pero sí lo eliges. Así es, Bernie. Y yo te voy a robar unos minutos más, porque tenemos dos preguntas muy buenas, bueno, una pregunta muy buena acá de la audiencia y un comentario. Voy a leer primero el comentario, porque es a raíz de lo que estás diciendo. Dice, les comparto, y bueno, pues, me parece que cabe mucho, porque no sale este compartimiento a partir de lo que estás conversando. Le comparto, desde el confinamiento he aprendido a valorar más a mi familia. Creo que después de todo, de toda esta situación, nos ha servido para unirnos más con mi mamá, hermanos y sobrinos. Y eso se agradece mucho, ¿no? Entonces está diciendo justo lo que tú hablas, en este momento. Bernie, qué hermoso. Y bueno, va la pregunta. Dice acá una de las preguntas. Bueno, te felicitan mucho. Palabras muy sabias, dicen. Qué joven y qué sabio, dicen. Bernie, algunos tips para arrancar el carro. Tips para arrancar el carro. Fíjate que les quiero, ahora sí voy a hacer mi gol. El año pasado, a final de diciembre, como les comentaba, yo tengo 20 años de maestra en casa, que fue algo espectacular, pero a nivel personal, desde hace más de 10 años, he tenido la fortuna de, así como estoy loco, voy, me agarro mi avión. Bueno, antes me agarraba mi avión, me iba a visitar Estados Unidos, Europa y mil lugares, porque creo que en la forma en que yo pueda aprender, puedo también transmitir. Y el año pasado, les voy a dar varios gols, ¿no? Este libro, este libro se llama Creando la diferencia en tu vida. Este es de Margarita Orozco, que fue justo un libro que yo lo apoyé también en toda la parte de la edición y la distribución y mil cosas. Y a raíz de que mi mamá falleció, yo seguí con el libro compartiendo este mensaje. Pero mucha gente me decía, Bernie, ya es algo tuyo, algo propio, algo que ya tenga tu sello. Y justo el año pasado, lancé un workbook, un workbook que es un libro de trabajo. Y este workbook se llama Just for Dreamers, solo para soñadores. Es decir, si la gente que nos está viendo es soñadora, como yo, es perfecto producto para ustedes. ¿Por qué? Porque es una metodología, justo ahorita que nos están preguntando, ¿cómo enciendo la llave? ¿Cómo le prendo? Es un ejercicio padrísimo. ¿Por qué? Porque es una metodología que aprendí desde hace más de 10 años a decir cómo Bernie ha podido materializar algunos sueños. Y entonces tiene una fórmula de los sueños. Y entonces tú vas escribiendo y la metodología te va llevando para decir dónde estoy parado el día de hoy. Y también hay ejercicios espectaculares porque regularmente los seres humanos estamos en quiero más y quiero más y quiero más y somos máquinas insaciables y entonces vamos desbocados. Pero también hay una parte de reconocer todos los logros que ya he tenido. Y si te pones a revisar, fíjate, con papel, con pluma, hace cuánto que mucha gente solamente agarra el teclado en la computadora y hace mucho no escribes. Entonces, este libro de trabajo que se llama Just for Dreamers te apoya para que revises qué ha pasado en tu vida y sobre todo a partir de hoy empezar a rediseñar lo que viene hacia el futuro. Entonces, está padrísimo porque es una metodología de un ABC de cómo poder materializar tus sueños. ¡Vámonos! Ahí está. Just for Dreamers. Por eso no soy técnico, mi querido Bernie. Por eso. Increíble. Muchas gracias. Y la verdad es que hay mucha gente que ya lo ha hecho, Norma. Y fíjate que me han dado testimonios padrísimos porque es una reconciliación hacia tuyo y decir, híjole, he hecho muchas cosas importantes y muchas veces nosotros somos nuestros propios jueces. Nosotros somos los peores porque nos agredimos y decimos es que he hecho cosas que no valen la pena o la verdad es que la vida que he tenido ha sido una vida gris, una vida triste, una vida sin colores, una vida sin desafíos. Y entonces Just for Dreamers es un viaje. Y les voy a comentar rapidísimo. En la parte de la portada ves que está un avión. Este avión no es por la parte fancy de poner un avión y de subirte a un avión y viajar, sino este avión habla de personalmente es algo que me reta a mí porque en algún momento los aviones me han causado mucha ansiedad. Entonces no me gusta subirme a los aviones, me dan estrés, me causan conflicto. Entonces, ¿qué pasaría si yo como conferencista digo ya no me voy a subir a ningún avión porque me da miedo? Entonces imagínate cuántas oportunidades me perdería de ir a transmitir conocimientos si no me subo un avión. Entonces la gente que lo ha comprado le digo pon en lugar de un avión algo que a ti te cueste trabajo, algo que realmente sea algo que pueda catapultarte y puede ser en la parte familiar, en la parte amorosa, en la parte del dinero, cosas que tal vez te han frenado, pero que esas esas partes pueden catapultarte a construir algo más grande. Entonces por eso yo creo, sin lugar de dudas, que en la incomodidad, y lo voy a repetir, en la incomodidad crecemos. Si estamos muy cómodos, estamos viviendo una vida al ahí se va, una vida tal vez un poco mediocre, una vida sin sentido. Y sobre todo que, como te decía, cuando la vida te para en seco y te dice y te obliga a que veas tus resultados, muchas veces a mucha gente no les han gustado sus resultados, Norma. Y creo que es importante ahí decir, híjole, si no me han gustado los resultados, tengo la capacidad para darle la vuelta porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Y lo importante es que tienes la capacidad de rediseñarte día a día. Entonces creo que Just for Dreamers es una perfecta herramienta si quieres empezar con esos pinos, con ese arranque de motor, con ese arranque de avión. Porque también el tema del avión, cuando un avión arranca, un avión vuela con el viento en contra, no con el viento a favor. Entonces también es importante decir, ok, tengo tal vez el dinero en contra, la familia en contra, la economía en contra, la salud en contra y todo en contra. Ok, puede ser que sea eso nuestra vida hoy. Pero lo importante es cómo voy a arrancar ese avión y a pesar de todas las situaciones que están en contra, cómo le voy a dar la vuelta para empezar a volar. Y también algo bien padre, yo le digo a la gente, empieza a volar y empieza a construir ya volando. O sea, no necesitas esperarte, menos ahorita, es que no voy a esperar Bernie hasta que pase esto y no voy a esperar hasta que pase la cuarentena y hasta que ya pueda salir. Y hasta que no sabemos cuándo vamos a salir. Entonces lo importante es decir con qué herramientas sí cuentas el día de hoy y con esas herramientas. Y Just for Dreamers es una herramienta que es un primer bebé, digamos, y que a mí me ha dado muchas satisfacciones. Porque también ha volado por diferentes partes, no solamente de México, sino de la República Mexicana y de Estados Unidos. Porque aparte es un libro pocho, está en inglés y es en español porque mi cerebro está así como todo mezclado. Entonces hay algunas frases que vienen en inglés, pero toda la parte de la metodología viene en español para que no se espanten. Y también espántate, si no sabes inglés, aprende inglés, desafíate, desafíate. Ahorita que tienes oportunidad de estudiar otras cosas, de aprender otros idiomas, de aprender de otras culturas. Y también otro gol, a mí me encanta y me fascina rodearme de los mejores y tengo también, he podido dar muchos entrenamientos de la metodología Disney. Que aquí tengo mi Mickey, que se llama Bernie, porque al final del día, Norma, ¿y por qué les comento esto? Porque al final creo que debes de rodearte de las mejores personas. Y Disney es una empresa sin duda que es de las mejores en tecnología, en entretenimiento y que va a la vanguardia. Entonces yo creo que es importante que te reúnas de los mejores para ser el mejor. Entonces, y también no tener miedo de levantar la mano y decir, necesito ayuda, necesito apoyo, ya no sé cómo salir de esto, ya no sé cómo seguir adelante. Es importante que también lo hagamos porque eso te hace poder potencializar, porque somos seres que tenemos un potencial gigante, solamente que no nos hemos dado cuenta. ¡Qué maravilla! Híjole, Bernie, y mira que se quedan en el tintero, pero voy a robarte unos minutos, porque sí te quiero leer muchas cosas que dice aquí la gente, que bueno, la audiencia está muy, muy entusiasmada. Nos dice aquí, tiene razón, Bernie, hay que apoyar empezando con la familia. Yo le invité a trabajar a un señor para que no le afectara esta situación. Y bueno, pues qué abundancia, dices, ¿no? Muchas gracias por esta charla, voy a compartirla para que empecemos a apoyar y a cambiar de forma empática. ¡Qué padre! Luego, acá nos dicen, la vida también se tiene que agradecer porque son lecciones para valorar lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues que están agarrando el tema durísimo. Y acá, bueno, Gaby, que la quiero mucho y además te digo, una excelente maestra, siempre la felicito porque nos comparte muchas cosas lindas. Dice, un saludo y un beso muy fuerte a ti y a mí. Excelente plática, muy motivante para mí, a pesar de mi edad. Estoy con muchas ganas de arrancar mi coche. Gracias por esta agradable y motivadora plática. Con una felicitación también para ti y tu formidable equipo. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Entonces, ¿dónde podemos conseguir Just for Dreamery, mi querido Werner? Antes, antes, me encantó eso. Un paradigma que traemos, la parte de la edad. O sea, imagínate, no, 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 por favor, quítatelo. O sea, quítalo de tu mente. La parte de la edad solamente es un número. La gente, desafortunadamente, la gente que ya se compró, que porque tienen 40, 50, 60, ya no sirven, no funcionan. De verdad que es la gente que empieza a decaer, es la gente que se empieza a deprimir. Porque la gente que, una, que ya cree que sabe todo, que lo vio todo, que lo aprendió todo, empieza a marchitarse desafortunadamente. Entonces, la verdad, creo que también en mi parte de mi mamá y en lo que he aprendido con muchísimas personas es que el paradigma de la edad muchas veces es un lastre. Y desafortunadamente también en la sociedad vemos gente que ya en los 60 años ya no quieren hacer nada ni moverse. Y entonces, no, creo que la vida te da tantos regalos. Y como decía alguna persona que nos escribió, que hay que agradecer la vida, hay que valorar la vida, hay que agradecer quiénes somos, de dónde venimos, lo que tenemos, lo que hemos tenido y lo que hemos pasado. Si logramos esa reconciliación, creo que es, es algo que nos puede catapultar para seguir creando y seguir creyendo en nosotros. Entonces, desempolvemosnos, no importa, es más, hay gente que tiene 18 años, Norma, y que ya creen que se la saben de todas, todas y que ya se creen hechos a mano y que dicen es que ya, ya no hay más. Y entonces, es la gente que vemos desafortunadamente con un potencial gigante, pero están desperdiciando su vida, sus recursos, porque empiezan a marchitarse prematuramente. Pero bueno, el... ¿Dónde conseguimos? Just for Dreamers. Estoy en todas mis redes sociales, estoy como Bernie Orozco en Instagram, en Facebook y en la página de Facebook, de la página de Creando la Diferencia en tu Vida. Me pueden escribir un inbox, con mucho gusto les doy la liga. Está la página de Kichink, Kichink es una tienda virtual donde tengo varios paquetes, paquetes desde el Wordbook solito, también tengo el libro de mi mamá, que también es una belleza de libros y la gente quiere motivarse en estos días, también lean esto. El prólogo nos los hizo Emanuel, el cantante, que también fue para nosotros todo un honor que nos haya escrito el prólogo Emanuel. Y también tengo algunos paquetes desde el Wordbook o también de entrenamientos personalizados conmigo, entonces en todas las redes sociales como Bernie Orozco me encuentran. Y ahora sí que les dejo la puerta súper abierta para que a partir del día de hoy, que a partir de esta noche empiecen a rediseñar, agarren un papel, agarren una pluma y empiecen otra vez a construir. Y sobre todo también la parte del agradecimiento, creo que es uno de los boosts más grandes, si empiezas a agradecer lo que tienes, lo que eres y las cuatro paredes en las que estás, no importa si está rotito, no importa si se está cayendo, no importa si tal vez lo ves ya muy este, que está muy roto. Pero no, lo importante es empezar con el agradecimiento y a partir del agradecimiento empezamos a transformarnos. Oye, qué bonito. Y mira que vienen más. Dice, hay un lema que tengo, es el de hacer ejercicio para no oxidarme y sacudirme. Está padrísimo, ¿no? Hacer ejercicio para no oxidarse uno. Y acá dice Anita, me encanta la charla y la pasión que imprime Bernie un beso con mucho cariño. Y es que sí, es que eso, mi querido Bernie, le imprimes un calor, un cariño. Eres increíble, increíble, de verdad. La verdad es que siempre agradecidísimo. Y acá dice también, ¿cuánta verdad es crecer día a día a través de la movilidad? Estar estático es morir poco a poco. Gracias, excelente tema. Y, ah, bueno, ya preguntaron si tienes Face, es Bernie. Ahorita vamos a tratar de también pegar ese Facebook. Excelente plática. Y, bueno, pues que la verdad, Bernie, nos has venido a remover. Eso es padre, ¿no? Que nos hiciste así un shaking. Fíjate que ahorita hablando de eso, para dejarles también un último mensaje. También en uno de los entrenamientos que más me han marcado es un entrenamiento que dio todos los temas del dinero, que es también un tema que me apasiona muchísimo con Robert Kiyosaki, Bersinger y bla, bla, bla. Toda la camada de esos grandes genios. Y en el entrenamiento hablaban siempre de que la energía alta siempre gana. Entonces, recuerden eso, la energía alta siempre gana. Si tú quieres ser vendedor, requieres energía alta. Si tú quieres ligarte a alguien, requieres energía alta. Si tú quieres hacer ejercicio, requieres energía alta. Y regularmente, como seres humanos, si ves a la gente en la calle, cómo está regularmente con energía baja. Estamos en energías bajas como que van la gente deambulando por la calle como zombies. Y lo he dicho en muchas conferencias, desafortunadamente como muertos en vida. Que ni se han dado cuenta que ya se murieron hace mucho tiempo. Y que desafortunadamente todavía tienen pulso y todavía tienen esa capacidad de desoxidarse. Entonces, igual, quítate tantito el polvo. Quítate tantito esa parte de víctima. Y sobre todo, reconcíliate con tu historia de vida. Creo que desde ahí, si partimos de esa reconciliación. De dónde me tocó vivir. ¿Por qué me tocaron esos papás? ¿Por qué me tocó esta economía? ¿Por qué me tocó esta cultura? ¿Por qué me tocó este cuerpo? ¿Por qué me tocó este físico? Cuando empiezo a reconciliarme conmigo y con mi historia. Creo que a partir de ahí podemos empezar a construir algo mucho más poderoso. Si sigo todavía negando y sigo confrontando y sigo evadiendo. Creo que ahí es la parte que perdemos mucho tiempo. Esa misma energía que estamos utilizando. La podríamos utilizar en otras cosas muchísimo más positivas. Gracias, Berri. Y mira, bueno, pues ya no te quieren dejar ir. Pero ya. Es un trabajo impresionante. Dice acá que sí, dice, me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, pero me río y continuo, ¿no? Me río de mí misma y continuo. Y me preguntan algo que no entiendo muy bien. ¿Eres GAP? Pregunta alguien en la audiencia. Ah, con razón me dice, mándale cuatro S de mi parte. Sí, soy de los locos. La verdad es que, como te digo, he tenido la oportunidad de tomar infinidad de entrenamientos. El entrenamiento transformacional también ha sido un parteaguas en mi vida. Y la verdad es que he tenido la fortuna también de ser staff, de transformarme yo primero. O sea, decir, ¿por qué he estado en estados como muy complejos en muchas ocasiones? Y decir, ¿cómo le puedo dar la vuelta y cómo puedo estar al servicio de alguien más? Y creo que ese entrenamiento que lo tomé hace, no sé si tal vez 10 años atrás, han sido de los entrenamientos más padres, poderosos, y que he seguido de forma entrañable con muchos hermanos de esa... Es que somos parte de un grupo que a veces nos, de los locos, ¿no? Del culto, de cosas raras, pero no. Al final del día estamos parados por la transformación, por echarle ganas, por tener una sonrisa, por tener cosas positivas, por compartir. Y creo que de eso se trata. Cuando la gente estamos en estados de crecimiento, en estados de no lo sé todo, cuando estamos en la parte del aprendiz, de que puedo ser una esponjita y otra vez captar información, captar recursos, captar cosas que te funcionan, esa es la forma en que vas creciendo. Y para mí sí, este entrenamiento fue muy padre y lo llevo guardado en mi corazón de forma espectacular. Pues te saludan mucho. Aquí una persona de la audiencia que lo vivió hace 20 años y, bueno, pues que las cosas positivas se jalan, se sienten, ¿no? Bernie, pues una frase, ya sé que nos has dicho, maravillosas y una más para que cerremos esta transmisión el día de hoy, en esta noche hermosa. Sí, bueno, antes que nada, pues otra vez les agradezco mucho el tiempo. Ha sido una charla para mí fascinante. Norma, cuando te conocí, nos quedamos platicando horas porque al final del día yo creo que aprender de mentes maestras, como lo eres tú, es algo fascinante. Poder conocer tu historia, poder conocer tu chip, se me hizo algo grandioso porque creo que al final del día muchas veces no nos damos el chance de conocer a estas mentes maestras y fascinantes y tenemos muchos recursos simplemente volteando y estar despiertos y alertas a la vida. Mi mamá me decía, para cerrar, que la vida justo es un gran banquete, ¿no? Y justo lo digo por Anita que nos está viendo en esta obra magistral de MAME, que es una historia espectacular, y que MAME hablaba justo de que la vida es un banquete y que la vida y la mesa está puesta y que la vida está puesta con diferentes regalos. Y muchas veces, desafortunadamente, no nos creemos ser merecedores de las cosas. Entonces nos paramos, vemos el banquete, vemos el bufete espectacular y la vida te está diciendo, ve y agárralo. Y muchas veces decimos, no, es que no me lo merezco, es que no soy suficiente, es que no valgo la pena, es que tengo todos esos paradigmas. Y al final del día la vida te está llamando a ese encuentro y entonces es decir, ok, me voy a dar el chance, me voy a permitir volver a vivir, volver a vibrar, volver a enamorarme, volver a conocerme. Y creo que eso, de verdad, que es un mensaje que me encantaría dejarles el día de hoy. La vida, la mesa está puesta, la vida tiene grandes regalos también, si lo sabemos aprovechar, si lo sabemos ver, si lo sabemos disfrutar, y al final, si también los podemos compartir. Híjole, gracias Berni, qué hermoso, y yo de pie, así mira como lengua de señas, de pie para ti. Y bueno, pues la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, de punta a punta, está con nosotros, dice, eres un orgullo de persona, gracias siempre. Magistrada, muchísimas gracias también, porque también recibí varios mensajes personales de ella, y se agradece en el alma y en el corazón que ha tenido esa deferencia, de mandarme estos mensajes. Muchísimas gracias, magistrada. Es un encanto de mujer, y deberías invitarla a tu programa, para que hable, sabes que solo habéis cinco mujeres en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el cargo de magistradas, entonces imagínate, en 21 años, solo cinco mujeres, y ella forma parte de una de ellas, ¿qué te digo? ¿qué te digo? ¿no? Bueno, mujerón. Y pues muchas gracias, Berni, el día de mañana, yo te quiero invitar, fíjate que va a estar requetepadrísimo, porque viene con nosotros Rodrigo, el maestro Rodrigo, que trae todo el rollo de plataformas, y cómo utilizarlas para, en estos momentos de confianza, nos va a platicar, él es experto en marketing digital, y nos va a platicar, una, las plataformas que podemos utilizar, las que cuestan, las que no cuestan, y dos, las redes sociales, lo que debemos hacer, y no para vender, para enseñar, para transmitir, entonces va a estar padrísimo, con el maestro, de marketing digital, y pues también agradezco mucho a mi amigo David, como siempre, y como cada noche, y no te voy a dejar, por lo menos, mientras estemos en pandemia, este, gracias, comunicación social, del Tribunal Electoral, de la Ciudad de México, que nos ha permitido, y estamos aquí, gracias a que David nos ayuda, en las partes tecnológicas, y técnicas, mi querido Berni, te agradezco, te abrazo fuerte, yo también, somos retapapachadores, y entonces, pues así, a la distancia, te quiero, te abrazo, y nos vemos mañana, en otra charla de café, a las nueve, en punto de la noche, muchas gracias, a todas y a todos, gracias, te abrazo, ya te mandé la liga en vivo, para que veas, todas las felicitaciones, que tienes, muchas gracias, buenas noches, un abrazo, buenas noches, a todas y a todos, que pasen un excelente jueves, muchas gracias.